Continuamos amigos de CMD, aquí estamos en Factor Fútbol, nos va a acompañar en esta parte del programa Leao Utrón, el arquero de Alianza Lima, quien se suma a la mesa para comentar lo que fue una nueva victoria de Alianza en una salida complicada en Cajamarca, ante UTC, fue victoria de Alianza 2 a 0. Leao, gracias por venir a Factor Fútbol, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, hola para todos ustedes. ¿Qué ha cambiado en Alianza? ¿Qué se modificó para estos dos resultados últimos que han conseguido? Lógicamente cada entrenador con su estilo, hacemos otras cosas con Juan, siempre repito lo mismo, ni mejor ni peor, simplemente otras cosas nada más. La responsabilidad del jugador es llevar estas cosas al partido y gracias a Dios estos dos partidos nos ha ido bien. Se percibe un equipo más liberado, eso sí, un equipo más suelto, de repente antes estaban más bloqueados, con más presiones, la expectativa que se generó en Alianza con la llegada de Mosquera fue una presión adicional, hoy se les ve como más sueltos, más liberados, con más paciencia para manejar la pelota. Sí, siempre una presión, pero se sentía esa presión ya creciendo, más allá del resultado, porque algunas veces ganábamos, pero igual la gente como que no estaba contenta. Y se sentía, no te voy a mentir, se sentía esa presión. Al final, esa distancia que ha marcado un municipal contra nosotros de repente nos ha liberado un poco. No está bien, no debería ser así, podríamos manejar esa presión, pero eso sucede. Y el equipo, bueno, con trabajo también está mejorando, ¿no? ¿Sientes que va a alcanzar, Leao, te parece que le va a alcanzar Alianza con este repunte de estos partidos? ¿Que hoy también era importante que no puntúe tal vez municipal? Sí, sí, hoy día, bueno, municipal viene bien, ¿no? Y Jairo, lo que le ha comentado a ustedes a la prensa, es lo mismo que nos comenta a nosotros. O sea, no pensemos más allá de nuestro partido. ¿Por qué? Porque no dependemos de nosotros. Si nosotros suponemos que vamos a estar al 100% en esta recta final, ni siquiera así de repente nos alcanza, porque si me separas lo suyo, no nos alcanza. Entonces es mejor, hay que concentrarnos en lo nuestro, y ya veremos si nos alcanza. Lógicamente, el partido de hoy día, no son solamente tres puntos para municipal. ¿Lo viste? Sí, sí, lo he visto. ¿Lo sufriste? Hasta el segundo gol. ¿Hasta el segundo gol? Ya dijiste, ya, vamos a almorzar, le dije. No, ya, vamos, compré pollo, le dije. No, le dije, bueno, sí, lo vi. Lo que pasa es que era un partido parejo, pero el primer gol ahí marca la diferencia. Pero es la tendencia. Igual el partido de Cajamarca, un partido parejo, y el que hizo el primer gol, como que el gol fue una situación favorable que el que lo convirtió, manejó en lo que fueron los minutos siguientes, ¿no? No avisó a que venía el gol, ¿no? Sí, me parece muy parecido, no me había puesto a pensar, pero sí, muy parecido, porque el partido, si quedaba 0-0, no pasaba nada, ni en Cajamarca, ni en Chiquillo. No, en Lambayeque, de acuerdo. Sí, entonces, pero el gol ahí marca la diferencia y ya un municipal, yo creo que más allá de tres puntos, un golpe anímico para el municipal es importante esta recta final. ¿Por qué crees que los niveles individuales de Alianza también han mejorado? Por ejemplo, Trujillo, yo siento que ha mejorado. Bazán es otro que está pasando por un muy buen momento. Personalmente creo que ese sistema también lo libera un poco, ¿no? Los hace casi siempre recibir con espacio, ¿no? Tener no solamente una o dos opciones de juego y eso los hace tener un poco más de tiempo para pensar. Viendolo de atrás, ¿no? Porque yo viéndolo de atrás veo al equipo que tiene un poquito más de espacio, que no estamos tan apurados, tan atolondrados en llegar, sino manejamos los tiempos. Más allá de que Matute, por ejemplo, contra Juan Cayo y 1-0 ganando hace una semana y faltando 10 minutos, la gente pedía que nos vayamos arriba, pero no es así. O sea, tenemos que manejar bien la pelota y no jugar arriba a la gente, sino que hacer lo que nos conviene y trabajamos principalmente, ¿no? ¿Cómo sentiste, cómo viviste el partido de, ya profundizando un poco más, contra UTC? Bueno, parejo. Lo que pasa es que siempre digo, un partido en el sintético no lo disfrutas, lo sufres, lo sufres, así, literalmente lo sufres. Para pegarla tienes que empezarla 10 veces, para pararla 10 veces. Para tirarte. Para tirarte, todavía vas corriendo, que se vaya, que se vaya, porque acá te ves una raspada, de hecho. Entonces, lo sufres. Pero nosotros dentro de todo eso, creo que imprecisión en el primer tiempo y en el segundo creo que el gol ya cambia todo, ¿no? Hicimos el gol y parece que un respiro total para el equipo y confiamos más en lo que venía, ¿no? ¿Fue un error no jugar contra Ayacucho en este momento del equipo? Sí, eso fue lo que dijo Juan y eso fue lo que sentimos, no ahora, sino antes. Claro, desde antes. Inclusive antes de jugar contra Juan Cayo, porque Juan un día conversando me dice que deseaba jugar ese partido. Nada, te aseguro que lo ganemos. Porque el 12 de noviembre tener un partido como local ante un rival que está con la desesperación de la parte baja, de repente va a ser más determinante para Ayacucho que para ustedes. Si es que se mantiene la tendencia que ustedes y Muni sigan sumando. Sí, sí, exactamente. No habíamos entrado en detalle, pero sí había un deseo de jugar. Lo que pasa es que ahí no sé los detalles exactos, porque no se jugó más allá de lo que hubo en Matute, pero lamentablemente no pudimos jugar, ¿no? ¿Vemos el resumen o no? No. Vamos con el resumen de lo que sucedió ayer en Cajamarca. ¿Cambia mucho el sintético con la lluvia o sigue siendo el sintético igual un...? No, es igual de feo, pero más rápido. ¿No aumenta un poco? Más rápido, más rápido. ¿Debord todavía entonces? Más rápido, la pelota es tremenda. Ah, eso es que era la altura. O sea, altura y con el campo mojado. Además se resbalaba algunos, ¿no? Y aparte, no sé, nosotros los arqueros no jugamos con zapatillas, pero no sé si tenga el mismo agarre, ¿no? Porque inclusive con el chimpungo no tiene ese mismo agarre, el mismo despegue. Metió como cinco puñete esquina a Cachito. Dos fuertes, dos fuertes para jugar. Esta vez Jaiu eligió a dos volantes más de contención, ¿no? A Toche y Cotrina. Cotrina que marcó un golazo. ¿Lo tenías a Cotrina rematando? Sí, sí, trabajamos con él. No lo conoces, le pega muy bien a la pelota. Él debe tomarse medio segundo más para decidir alguna vez, pero creo que es un gol que le puede dar confianza si lo sabe llevarlo. Yo a Cotrina lo tengo como intensidad en la marca. Y también por ahí rematando de sin cuadro. Considero que Cotrina es el volante de contención con más dinámica en el fútbol perano de lo que yo he visto. Si no es el de más dinámica, es el que está por ahí cerca. ¿Sí? Sí, más dinámica, más agresivo para la marca. Sí, agresivo para la marca, agresivo para la marca. Me parece que un poco ahí el tema, para salir jugando le está costando un poco, pero eso lo va a tener con los partidos. Ahora vemos imágenes del primer tiempo, ahí el partido en el primer tiempo, medio confuso, sin demasiadas situaciones claras. Tal vez el cabezazo de Fano sea la más clara. Para un visitante, un partido sin problema, o sea, que desea jugarlo ahí, sin muchas ocasiones de goles en tu arco, ¿no? De repente, con la necesidad que tenía la alianza, tenemos que llegar un poquito más, ¿no? Y eso nos costó también. Sí, ahora, es difícil, siempre comentamos, encontrar un buen partido en Cajamarca jugando ahí, el agregado del campo como estaba... Dificultó el primer tiempo, ¿no? Mira, mira, ese es peligrosísimo. Eso es una cancha natural, él puede aguantar en la cancha, pero ahí no puede aguantar. Ahí, por más que tenga zapatillas, zapatos, no puede aguantar. Además, ahí algunos cambian ya zapatos por zapatillas. No, y entrenar, y por suerte estaba lloviendo, en el sentido de cuando hay sol, ¡ah! San conchado, ¿saben los dos? Es otra posibilidad desastrosa la cancha para los dos, ¿ah? Porque UTC, no sé si la sufrió más que ustedes, ¿eh? Sí, definitivamente ellos también sufren. Lo hemos comentado con los compañeros. ¿Este es la más clara del primer tiempo? Sí, porque estaba solo. Más allá de dificultad que no mucha, porque ese disparo estaba controlado, porque fue hacia donde estaba parado yo, ¿no? Oye, yo decía que no tapas de verde, ayer tapaste de verde. Los últimos partidos han tapado. ¿Has estado tapando de verde? Dos, dos, dos. Dos partidos. Los últimos dos. Al Maño sí no le gustaba el verde. Al Maño sí te obligaba a cambiarte. Esta es la más clara del partido. Sí, sí, sí. Esa la sentí bastante clara. Hay una raspadita, como decimos. No estuvo fino, Fano, en sus definiciones. Me parece que estaba... Yo no sé, de repente me equivoco, pero me parece tan sentido, Fano. No estoy seguro. Este es el gol. Claro. Es más, nadie lo sigue a Cotrina. Va apareciendo en esa zona sin tener un contrario cerca y después, ya cuando recibe la pelota, sí, técnicamente le entra muy bien. También creo que esa es una deficiencia de fútbol peruano en general, que seguimos mucho en ese sector del campo y no marcamos, que es diferente, ¿no? Seguí que marcarlo. ¿Le iba a hacer un cambio ahí, Jaiú, me parece? Iba a entrar este Pando, estaba en la línea. Y ahí hacemos el gol y lo aguanta. ¿Iba a entrar Pando por Cotrina? No sé por qué iban a entrar. No tanto. No tanto. La referencia de Alianza hoy es que Alianza están anotando otros. No depende de Pajoy y Pando, porque si seguieran dependiendo de Pajoy y Pando, Alianza no sumaría. Porque Pajoy y Pando están en una sequía goleadora. Entonces, si no aparece otro jugador para hacer esa función de hacer los goles, ustedes no estarían sumando hoy en día. Contra el partido pasado les pasó lo mismo, ¿no? ¿Y nos ha pasado contra Zullana? Hoy igual, claro, Zullana, ahora. Como decía antes. Han aparecido otros jugadores. Porque, como te digo, si Alianza seguía dependiendo de los delanteros, no ha aparecido otro jugador que tomara esa determinación para buscar más el arco. O estarían haciendo goles, estarían sufriendo para sumar. Sí, porque eso, como te repito, nos ha pasado contra Zullana, nos ha pasado contra Comerciante. Un par de equipos más en matute, o sea, que ellos no pudieran notar y no había quien pueda reemplazarlo. Ahora, este gol tal vez refleja eso que hablábamos de jugadores más sueltos, con mayor, con menos nivel de tensión para pensar y para decidir, ¿no? Porque Bazán se toma su tiempo en el área, se perfila bien, cambia bien el pie. O sea, es una suma de buenas decisiones. ¿Es la misma lesión de Vilches? No, ahí justo en el camerín comentábamos, él estaba acostado mío y me decía que le molestaba un poco, pero no sentía como la lesión que tuvo, sino que le estaba molestando un poco, ¿no? Que de vez en cuando le aumenta el dolor, ¿ya? Porque a mí me dice, no voy a salir, le dice. Pero al final sale, ¿no? Con precaución, ¿no? ¿Pero en la misma zona? Yo, él me dijo, me está molestando a veces jugando, me molesta más, pero no me dijo si era la misma lesión, o sea, no, la verdad te mentiría, sí. Bueno, Pajoy jugando más allá de lo que dice Flavio, ¿no? Que no encuentra el gol y ha tenido algunas oportunidades, sobre todo el partido pasado, pero jugando ya de referencia en punta dentro del nuevo sistema, ¿no? Sí, en este partido sí. ¿La tocas ahí, no? Sí, sí, la toco. Y cuando hace qué meta. Le digo, cobra córner, le digo, cobra córner. Mira, ¿eh? Sí. Victoria de Alianza, 2 a 0 en Cajamarca. ¿Qué te dejó el partido, Flavio? ¿Cómo lo analizas? Bueno, que fue un partido que tuvo pocas situaciones, algunas claras que hemos visto. No hubo intensidad en el juego. De Alianza ni de UTC. Sabiendo que UTC es local, Alianza, como dice Leao, tiene su idea de sumar. Lo va a buscar un poquito más, pero sin el volumen ofensivo para los arcos, ¿no? Yo creo que lo define con estas jugadas individuales. La de Bazán primero y la de Cotrina. Te indica que el partido no tuvo intensidad porque no hubo volumen ofensivo, no hubo un juego colectivo claro. Y te lo resumen los goles de Alianza. Fueron de larga distancia y jugadas individuales de cada uno, ¿no? De los jugadores de Alianza. Ahora, Alianza yo creo que ha mejorado en el orden. Me parece que está siendo un equipo más ordenado, más equilibrado. Ahora pone dos volantes de contención. Eso te equilibra mucho el juego y te lo ordena mucho más. Entonces, yo creo que Alianza por ahí está partiendo, yo creo, bien, ordenando su medio campo y el equilibrio que le da Vilcha también. Porque Vilcha yo creo que es un jugador importante dentro del esquema de Alianza, ¿no? Sí, es cierto lo que dice Florian Partido, que no fue bueno, en líneas generales no fue bueno, pero fue dentro de la dinámica que observamos de la fecha, ¿no? En sí, y eso es favorable para Alianza. Por eso también la virtud de Alianza en la efectividad, en haber tenido la capacidad, primero en ese... individualmente, ¿no? individualmente en el caso de Cotrina por el gran remate y después por Bazán. Acá lo ha comentado, a ver, una vez Jaio, el mismo Flavio, de las posibilidades de Bazán, Leao, de poder pisar más el área, de que tiene las condiciones para poder llegar más y sumar, ¿no? A su tranco, a la dinámica, también el gol, ¿no? De Coco Bazán. Sí. Mira, esa jugada, Coco, cuando hacemos definiciones, son normales, ¿no? Y por los dos costados. O sea, él te define así, él llega y te define por los costados. O sea, yo conversé mucho con él, tengo buena amistad con él y siempre he dicho que tenga confianza en lo que pueda hacer. Y esta vez le hacen un gol importante para él, en la parte individual, que espero que le sume para lo que viene, ¿no? Porque es un tema de confianza también el tema jugador. Y en esa jugada, él mismo recupera la pelota, ¿no? En su cancha y va a buscarla después. También tiene un recorrido importante, siempre. Ha tenido un buen partido ayer, ha tenido un buen partido porque colabora bastante con la parte defensiva. Ahora, una diferencia que se ve en el parado del equipo es que están más cortos, ¿no? Ya no están más largos. Tú de atrás, ¿cómo lo ves? Sientes que están más cortos, que cuando el equipo ataca, la línea defensiva se adelanta y cuando el equipo defiende, también retroceden bien los de arriba y se hacen más cortos, tanto para atacar como para defender. Es algo que pide el cuerpo técnico, ¿no? Porque inclusive hemos hecho bastante trabajo para que eso suceda, ¿no? Trabajos físicos, porque tiene que ser más o menos físico, físico-técnico, que te obliga a hacer un par de jugadas ahí, salir, después regresar. Entonces, parece que está dando resultados. Leo, ¿cómo describirías a Hayo como entrenador? Me parece que tiene un techo bastante importante, ¿no? Tiene mucha personalidad, porque es primera vez creo que toma... porque el año pasado lo hizo Pancho, ¿no? Bueno, conjunto con él, pero esta vez él con la ayuda de Aldo. Y tiene mucha personalidad, tiene muchos trabajos, ¿no? Trabaja también de acuerdo al rival, que creo que eso es importante. No todos los partidos son iguales. Claro. Y eso creo que... Como que el jugador siempre mira y el jugador no lo hará mucho, pero dice, oye, te va ganando el respeto de... Más allá del respeto natural que debe existir, cuando él indica algunas cosas de acuerdo al rival y va sumando muchos trabajos distintos, ¿no? Claro, porque más allá de lo que pueda hacer un técnico para cambiar el sentido, el destino de un partido, el técnico, el jugador se da cuenta del entrenador en el día a día. En los trabajos que hace, en la variedad de los trabajos, en los análisis que hace, pero fundamentalmente en el día a día, que no repita, que no se entre en una rutina, ¿no? Sí. De entrenamiento. Exactamente. Y eso es comentario. Todos hemos estado acá en un camerín y es comentario. O sea, te das cuenta y los jugadores dicen, este trabajo, sí, debemos hacer esto, que nos va a ir bien. O sea, vas creyendo en el trabajo. Oye, sí, esto es bueno. Inclusive con Tabancayo nos dimos cuenta que el segundo tiempo dejamos hacer las cosas buenas y sufrimos un poco. Y en el segundo tiempo se cansaron, ¿no? Sí, porque jugamos un sistema que tenía que recorrer bastante. Y nos dijo el grupo técnico, este es un sistema que cuando la tengamos va a tener espacio, como está sucediendo. Pero cuando no la tengamos, vamos a tener que correr porque vamos a dejar muchos espacios también. Entonces, se cansaron algunos jugadores que es normal, ¿no? Pienes un poco la clave a mejorar de lo que viene en los partidos que restan, más allá de que si alcance o no, como tú dices, ya no depende de ustedes, pero en la parte del sistema, ¿fortalecerlo? Sí, definitivamente. Creer, creer. Tú te das cuenta cuando el jugador cree en el sistema, ¿no? En el juego, porque más allá de poder ganar, perder o empatar, muestras algo. Muestras algo. O sea, no... San Martín, por ejemplo, ahora que va a venir a jugar contra nosotros, todo el año mostró algo. Se ha demorado en conseguir los resultados, pero todo el año mostró algo. O sea, no, 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 este... Y aguantó, y aguantó, y aguantó. Y bueno, ahora está consiguiendo resultados importantes, ¿no? Claro. Ahora, Leao, ¿cómo llegas tú personalmente a la etapa... A las últimas fechas, a la etapa definitiva del campeonato? ¿Cómo te sientes? ¿En qué momento te encuentras? Bien, bien. Muy tranquilo, muy confiado también. De repente podría partir en la mitad del año, ¿no? No es que no tuviera confianza a comienzo de año, ¿no? Pero sentía que pasaban los días normal, no pasaba nada. Pero ahora creo que sí me siento bastante confiado en el trabajo. Siento... Pasa lo mismo con el entrenador arquero, ¿no? O sea, lo mismo pasa con el entrenador, pasa con el preparador arquero, ¿no? Y siento esa confianza con Pancho, trabajando lo que me indica y lo que me hace sentir bien también, porque lógicamente ya no es normal. Tampoco no puedo hacer lo mismo que hacía hace 20 años, ¿no? Y además es raro encontrar un preparador de arqueros casi de tu misma edad, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Nos acompañas un rato más? Sí, claro, claro. Vamos a la pausa y volvemos con más. Aquí en Factor Fútbol con el arquero de Alianza Leao.